¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar algunos aspectos que debes de considerar para el llenado correcto del libro diario de formato simplificado. En la primera parte vamos a ver quiénes están obligados a llevar el libro diario de formato simplificado. Vamos también a ver algunos aspectos puntuales en la resolución 234 y lo más importante, los signos que debes de utilizar, ya sea positivo o negativo, dependiendo de cada operación que puedas registrar en el libro diario de formato simplificado. Primero vamos a ver lo que corresponde a la obligación de llevar el libro diario de formato simplificado y los obligados son aquellas personas que pertenecen al régimen MIPE tributario. Todas las personas que pertenecen al régimen MIPE tributario están obligadas a llevar su libro diario de formato simplificado, pero considerando lo siguiente. Aquellos que tienen ingresos hasta 300 unidades impositivas tributarias deben de llevar su registro de compras, registro de ventas y el libro diario de formato simplificado. Y aquellos que tienen ingresos superiores a 300 UITs, pero que no supera las 500, hasta 500 unidades impositivas tributarias, entonces lleva lo siguiente. Lleva su registro de compras, registro de ventas, el libro diario, pero del formato 5.1 o el libro diario común, y adicional a ello debe de llevar el libro mayor. Y aquellos que superan las 500 UITs hasta 1700 unidades impositivas tributarias, deben de llevar su registro de compras, su registro de ventas, el libro diario de formato 5.1, el libro mayor y adicional a ello el libro de inventarios y balances. Entonces, como podemos apreciar, todas aquellas personas cuyos ingresos no hayan superado las 300 UITs impositivas tributarias, deben de llevar su registro de compras, registro de ventas y el libro diario de formato simplificado. Ahora, ¿qué aspectos debemos de considerar de acuerdo a la resolución 234 de la SUNAT referido a los libros y registros vinculados a asuntos tributarios? Vamos a ver aquí el artículo número 6, la forma de llevado. Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios que los deudores tributarios se encuentran obligados a llevar deberán, en la primera parte, contar con los siguientes datos de cabecera y en la segunda parte, en el inciso B, nos vamos a centrar. Debe contener el registro de las operaciones, primero en orden cronológico o correlativo, debe ser de manera legible, sin espacios ni líneas en blanco, utilizar el plan contable y considerar lo siguiente. A tres dígitos como mínimo para los deudores tributarios, que en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos brutos hasta 100 UITs. Es decir, si sus ingresos no han superado las 100 UITs, entonces se debe de llevar la parte contable a tres dígitos. Y si es que ya supera las 100 UITs de ingresos, entonces debe llevar como mínimo a cuatro dígitos. Esta es entonces la parte importante que debemos de considerar, si los ingresos aún no supera las 100 UITs, mínimo a tres dígitos. Y si es que ya supera las 100 UITs, mínimo a cuatro dígitos. Bien, entonces regresamos aquí a nuestro libro diario de formato simplificado. Esta es la estructura, es el formato 5.2. Se lleva por cada uno de los periodos o meses, agregamos el RUC de la empresa, el nombre o la denominación o razón social de la misma. Tenemos la parte que corresponde al correlativo, la fecha o periodo, la operación mensual y como puedes ver tenemos aquí las cuentas que pertenecen al activo, al pasivo, al patrimonio, los ingresos, gastos y se va a llenar de forma horizontal. Es decir, aquí vamos a ingresar la glosa que corresponde y vamos a ir llenando por cada una de las filas. Bien, ahora vamos a ver lo que corresponde a los signos que debemos utilizar para el llenado correcto del libro diario de formato simplificado. Para explicar esta parte vamos a ingresar una cuenta T, la misma que tiene el debe y el haber. siempre que estén estas cuentas en el debe, que pertenecen al elemento 1, elemento 2, elemento 3, es decir, todas las cuentas del activo, si están en el debe va a ser signo positivo. Ahí vamos a ingresar signo positivo. Las cuentas que estén en el haber, siempre y cuando estén en el haber estas cuentas, también van a tener signo positivo y hablamos de las cuentas del pasivo que están en el elemento 4, las cuentas del patrimonio que están en el elemento 5, las cuentas del elemento 6, si es que están en el debe, va a ser positivo. Las cuentas del elemento 7, si están en el haber, va a ser positivo. Y las cuentas del elemento 9, que están en el debe, también van a ser positivas. Ahora, si es que existe un cambio de lugar, por ejemplo, estas tenemos las cuentas que pertenecen al activo, si están en el debe, es positivo. Pero si es que ya cambia y encontramos las cuentas del activo en el haber, entonces se va a convertir en negativo. Lo mismo ocurre para el caso de las cuentas que pertenecen al pasivo, patrimonio e ingresos. Si es que está en el lado del haber, va a ser positivo. Pero si es que ya cambiamos de lugar y lo encontramos en el debe, en algún registro contable, entonces va a convertirse en negativo. Muy bien amigos, eso es todo en el presente video. En un siguiente video vamos a ver cómo registrar correctamente las compras, las ventas, en el libro diario de formato simplificado, utilizando este cuadro que tenemos aquí para poder identificar los signos que corresponden, ya sea positivo o negativo, al momento de realizar nuestro registro. Muy bien amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!